Al principio, cantidades de conductores desorientados de lo que pasaba provocaron un caos en el tránsito vehicular del área. Luego, agentes de la DGC tomaron el control de la situación, procediendo a desviar los vehículos que venían del sur por la calle Marcial Soto del barrio 30 de Mayo. Aún tomando la DGC medidas de control, todavía a las 12 del mediodía se hacía dificultoso trasladarse por este lugar, donde se puede observar dos patanas y un camión que se quedaron en este tramo de vía por fallas mecánicas.